No me importa si creíste que has ganado Por tu placer en algún lado Tu capricho en cuerpo ajeno Y pensaste que su amor tú conseguiste No importó si destruirme Tú seguiste con tu juego Pero el dueño soy yo Aunque me niegue a escondidas Porque el dueño soy yo El que dejó huella en su vida Quien le entregó tanto amor Que mucho tiempo duró Hoy maldigo esos momentos No mereció todo mi amor No te olvides, eres su amante Quien apaga los deseos De todo cuerpo en la calle Como un gato en cualquier techo No te olvides, eres su amante Yo el dueño y tú el recuerdo No te olvides, eres su amante Quien apaga los deseos De todo cuerpo en la calle Como un gato en cualquier techo No te olvides, eres su amante No te olvides, eres su amante Yo el dueño y tú el recuerdo No te olvides, eres su amante Yo el dueño de sus besos Pero el dueño soy yo Aunque me niegue a escondidas Porque el dueño soy yo El que dejó huella en su vida Y él le entregó tanto amor Que mucho tiempo duró Hoy maldigo esos momentos Hoy maldigo esos momentos No mereció todo mi amor No te olvides, eres su amante Quien apaga los deseos De todo cuerpo en la calle Como un gato en cualquier techo No te olvides, eres su amante Yo el dueño y tú el recuerdo No te olvides, eres su amante Quien apaga los deseos De todo cuerpo en la calle Como un gato en cualquier techo No te olvides, eres su amante Yo el dueño y tú el recuerdo No te olvides, eres su amante Yo el dueño y tú el recuerdo Yo el dueño de sus besos Yo el dueño de sus besos Porque el dueño soy yo No te olvides, eres su amante 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 Gracias.